Música Tu asistencia se ronda Que existe en mi cama En lo mal cuesta que está mi colvada En la tristeza de mi alma Tu asistencia se ronda En el descuido que existe en mi balda En lo mal cuesta que está mi colvada En la tristeza de mi alma Y se nota que en mi voz En la tristeza de llorar Se me nota que te fuiste Se me nota que no está No sé si se ronda En el descuido de mi cuerpo No sé si se ronda No sé si se ronda No sé si se ronda Tu asistencia se ronda En el descuido que existe en mi balda En lo mal cuesta que está mi colvada En la tristeza de mi alma En la tristeza de mi alma No sé si se ronda No sé si se ronda Sí, 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 sí. y 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